Hola, voy a abrir el teclado por primera vez después del último evento que fue en Nuevo Laredo me voy a poner a ensayar porque voy a trabajar para el homenaje y pues obviamente me tengo que poner a ensayar porque quiero hacer un tributo lo voy a abrir por primera vez y lo quería documentar no se ha abierto desde que estuvimos en el último evento en Nuevo Laredo probablemente ya para esta fecha ya está el detrás de cámaras de Nuevo Laredo si no te los dejo por aquí aquí está el estuche por dentro y mi abuela lo firmó que venía con la palma le preguntamos esa vez para qué lo firmaba y dijo no se y pues hoy ya tiene sentido por algo lo firma estamos preparando todo para el mero día que ya falta casi nada estamos aquí rebanándola el primer tecladista con caja de ritmos no ahí ya no dale dale no pasa nada son segundos un primer tecladista con caja de ritmos y ahí entraba lo tuyo creando así una banda unipersonal oigan pues en avance tengo que decir la neta el chile me puse a llorar ahorita porque me lo encontré el apunte que andaba necesitando para la canción y que creen creo que aquí está la encontré hoy es un día día uno estamos preparando el homenaje quiero que me acompañen este vídeo es para que conozcan un poco porque nos están diciendo de varias ciudades que ellos quieren ir al homenaje y que querían gracias a Dios ya está sold out les voy a estar documentando varias situaciones de lo que vamos haciendo para el homenaje para que puedan toda la gente que está en otras ciudades ver un poco de cómo se vivió esto acompáñame ya les vamos caminando aquí por la barra antiguo y no sé digo que podemos hacer por aquí ah mira tatuajes vamos oigan ahora si vamos a a llegar aquí Bayres 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 que traigo la la poderosa Santander que vas a hacer pagos voy a pagar con Santander a ver una moto a salida les enseño lo que vamos a hacer primer tatuaje en mi vida no sé qué siente a lo mucho yo hago agujas nada más las inyecciones pero bueno buenas tardes que tal costas que hay mi hermano sabio hasta toda la manga de cebra güey si aquí hay dos botitas pero eso no va como que se le chorreó ahí cuando firmó no no tan grande al tamaño real tal vez no sí está bien deja que les saco una copia y gracias ¿cómo te sientes? así mira oye no pues la verdad es que es algo que yo ya quería hacer desde hace tiempo traía la inquietud de poner la firma de mi papá y mi mamá en un brazo pero que ahorita que al rato y pues bueno a mi papá le gustaba admirar los tatuajes pero le cagaban o sea como que ni de pedo si lo hubiéramos hecho en vida yo creo que le hubiera gustado y ya no se quita no se va a quitar no se va a quitar yo la verdad es que tenía inquietud de ponerme un tatuaje pero nunca me había decidido porque quería ponerme un alcohol milenario unas rayas todo lineado porque no me gusta cuando se hacen así no me voy a escuchar no me gusta cuando se hacen así como una plasta ahorita fue como que de chingadas o si a huevo ah espérame no puedo decir que son dos bueno ya le había dicho si ah de que te querías poner así yo también me quería poner un avioncito un avioncito pero dicen que cuando te pones uno empieza el pedo empieza el pedo de que quieres otro y así se va yo creo que mi siguiente tatuaje va a ser un ratón entrando al culo eso sería algo artístico sería algo demasiado demasiado así imagínate la pancita con la colita así entrando al ano no yo me podría bien bien pendejo una playita una playita una playa donde una palmera saliendo de la fundidora oye me lo voy a poner en rosa yo fíjate que estaba pensando en un color en color los rojos se me bien chingidos ay yo lo dije de mamada ya me hiciste dudar bueno ya me voy ya me regreso ya ves wey te mamaste yo te digo que si no pero si se ve chido en color me gustan mucho los tatuajes una vez vi uno que decía insane que era el sello así como de loco ajá y se veía bien chido wey las letras así en rojo ahorita le preguntas a ver que onda pero no una firme en cinta roja nada más sabría bien no les pasa a ustedes que saca cosas de las bolsas que sale moneda me has pasado cuatro veces hoy wey de que saco las llaves y luego una fincha moneda y es la misma fincha moneda pues ya lo que hay que tengo pero o ese pantalón o es la bolsa del pantalón a mi me pasa pero cuando traigo monedas wey cuando no traigo no me pasa ay dichoso tu que lo controlas bueno déjale me voy a decir que son dos porque luego se lo va a olvidar todos los días y esta firma de mi papá acaba de fallecer hace dos semanas y en vida lo quería hacer pero también pero ahorita que al rato puta pues ni pedazo el dibujo yo no dibujo directamente desde buenos aires el estudio baires tu nombre tu nombre carnal luichi 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 ya no vale pierdes, te tatuas, aprendes, te diviertes te hacen un corte oye pero la verdad es que yo con líquido si se me atiraba no, como que yo era muy bueno en el working si, ya no pasa que el working es distinto porque por ejemplo el fler es esto es esto ¿no? es cuando la botella gira ¿no? ajá y en el working es nada más hay que mantener el peso así ¿no? porque todo es circular para que el líquido se ve el fondo ajá para que no se ve el fondo lo que gira en el working es el zinc lo que gira en el working es el zinc ya la botella siempre hay que hacer el movimiento así para mantener el peso acá abajo ok y tu como quieras y llevas prácticas si, si, si te siento cosas diferentes si, no, no y aparte vivir cosas bien chinonas también a trabajar o sea eso me trajo hasta acá exacto si por ejemplo yo la el hablar con la gente desenvolverte en servicios a clientes o sea todo eso lo aprendes ahí claro y es algo que te sirve para muchas cosas o sea por ejemplo tu de guardar tu negocio y que haces y todo es una escuela empece en un lugar así bien hostil wey bien hostil wey donde la gente te hablaba mal donde se agarraban a botellazos la salida ¿no? wey donde te das wey y te robaban una botella ¿entendés? este y me gustaba contar chistes y yo empezaba así a contar un chiste y luego de repente iban mas personas que te siente? te siente que te pica así o bonito te pica bonito pues así como cuando te vas a un motel no este yo pensé que iba a dar mas obviamente es un trabajo sencillo pequeño estaba practicando un amigo que se hizo el hombro así nueve horas se aventó nueve horas mi carnal haciéndole ahí el tatuaje y se aventó nueve horas eso si es chinga eso si me imagino que es dolor todo bien muy padre si tomas así aquí así ese cinematograma me he hecho huevos si ese cuid ster ¿y los patas? y yo encima me quedo viendo y dije a ver a ver como queda What the hell No, 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 no. ¡Que se te enrico, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Por eso fui a la Y, porque lo he encontrado. De la boca y de la raza de Molina. Miren, aquí Barba y Jessy me regalaron. A ver, hazme más para acá porque no se vea tan lejos. No, para acá. Ah, mentira. Es el set de nosotros, el teclado. Aquí estoy yo, con la cámara, el patito y el sorbito. Porque una vez... Pero mira el de Molina. Aquí está Molina. Ahora está Molina con su... Molina. Y los tenis, mira. Bueno, y el sorbito, el mío trae el sorbito. Porque antes cuando, en algunos videos lo traíamos de gira al sorbito. Lo traíamos para todos lados. Y en un video tuyo se quedó... ¿No te acuerdas? Ah, sí. No me acuerdo qué ciudad se quedó el sorbito en la mesa. Ah, fue aquí. Sí. En Burgos, San Nicolás. Y salió en todos los videos ahí, el pinche sorbito, se quedó parado. ¿Se mueve o está...? Sí, sí se mueve. ¿Sí? Tú miras la culpable. Mira que también tiene una escara diferente. Ah, ya las tengo agarradas como cuando... Como cuando... Tienes cara enojada. Mira, si él me veía genio. Tienes cara en chinga. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Fumando! ¡Son cacahuates! ¡No! Traigo la cabeza en chingo de cosas que ya no estaba pendejando, no, no, es por saturación, o sea, para acomodar tus ideas. ¿Te ocupas ahorita? ¿Y debes? ¿Eso vale lo que vas a jugar? ¿Qué buen plazo, eh? Gracias. Si te ves un zape, suena. Cancelenme las putas. Estamos viendo aquí el barrio. Te cargaríamos, Ángel, para que vieras, pero... ¿Sabes cómo la toma sale como torpedos desde abajo para arriba? Bueno, raza, ya estamos aquí a unos minutos de empezar el homenaje del señor Ricardo Cañones. Vamos a ver las redes sociales en el bar de Zagar Cumbres. ¿Qué tal? Muy agradecidos con toda la gente. Sígueme el video. Oye, ¿qué acabas de hacer, güey? Vamos a ver este show del homenaje. Este, no es un show nada más acá. El show por el señor, eh, te lo dedico, ¿no? Este, vamos a hablar de anécdotas que vivimos en el escenario, en la carretera, en 16 años. Y también vamos a hablar, este, hay una rutina muy fuerte, güey, que... Este, vamos a hablar del funeral, vamos a hablar de cositas. Pero esto es una fiesta y es comedia. El jefe se hubiera querido, güey. Bueno, no, lo hubiera hecho, ah, 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 ah. Pero, ahí va, 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 va a hacer algo, algo de eso. Pues lo vamos a subir a YouTube, ahí lo van a, lo van a ver. Pero bueno, un saludo a toda la raza del general de Pocha Patotas. Y, pues vayan a haber el homenaje. Es bien difícil subirse al escenario Y quiero que tomen en cuenta que es una persona que hemos querido mucho Es un amigo, la familia de ellos son nuestros amigos Mis hermanos, Cosos, Pocho, Monina, todos los hijos de don Ricardo Cañón Me regañó, y me regañó en serio, ¿por qué? Porque todos los comediantes nos juntamos, somos muy unidos aquí en Monterrey Y en una reunión dijo, oye voy a Loxo, alguien quiere algo Y le digo, no don Ricardo nosotros vamos, no, no por favor yo quiero ir a Loxo Y le digo, bueno, pues le empezaron a encargar a un comediante Le encargó un refresco sin azúcar, le digo, yo se los traigo Otro comediante le digo, oye me trae unos chicles y sí, yo se los traigo Desde Monterrey, Nuevo León, México Con ustedes, queda con ustedes Jorge Barba Toda la gente, toda la gente que estamos aquí Estos tenis, tenía como siete años con ellos, pero tenía que venir un estudio de negro Y pues bueno, tuve que sacarlos ahí, desempolvarlos Es una edición especial Es una edición especial de Snoopy, de Vance Y los, hoy los desempolvé, bueno no tanto Pero bueno, son para, para venir, de gala ¿Qué opinas de eso? No sé si son vellas Como, ah no podemos decir eso Ay, o con Pero, ¿de quién era el dinero? Sí, pero yo te lo regalo Ah, te lo he puesto Andale Esos regalos que no cuestan Exactamente Hay que ir a correr Diego, te lo recomiendo Sí, ¿verdad? No, ya, ya, vuelvo así ya Porque no vamos a quedar así Claro, ahorita vengo ¿Quieres sonar? Oli Oli Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Mira Ok Un traquito Están poniendo de acuerdo De cómo se van a meter Y qué van a decir Va a estar colmado el show ¿Eh? ¡Eh! Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué te dedicas? A lugar de estar no asimado entonces ¡Benecciones! ¡Qué bonita! ¡Benecciones, hermano! ¡Benecciones, hermana! ¿Qué te regalaron hoy? La bebida ¡Pabá, cabrón! ¡Qué bonito regalo, hermano! ¡Más necesito, hermano! Nervioso, nervioso ¿Qué estás tomando? Coquita Coquita, papá Y sí Tengo muchos nervios Estoy emocionada Contenta Estoy bien nerviosa A ver si puedo hablar Digo, traigo mi acordeón Y los teclados Ah Pero Espero poder hablar Y que no me gane el sentimiento Faltan 25 minutos Para que entre a esta barba En el show Va a entrar Monina y el burro Van a hacer la ¿Cómo se le llama? La semblanza No ¿Semblanza? Biografía La A dedicar unas palabras A ¿Cómo se dice? ¿Semblanza? Sí, pues Es una semblanza Breve historia Yo voto por semblanza ¿Tú? Semblanza Ay, mira, prende Semblanza Introducción Semblanza En el mío parece como de 50 años más Porque está arrugado Ah El tuyo Lo bueno que yo ando Me parece que anda con Mickey Mouse Ah, porque de las orejas El mío es un Ñingalo Ah, sí, mira Las orejas Y los de Mickey Mouse Las orejas Ay, morro Tenías que ver tú Ay, como viene de Disney Hoy es nuestro Vamos a hacer Primera vez Que vamos a trabajar juntos En el escenario La primera vez Muy lindo Ojalá que se vea de muchas Ojalá y se vea de muchas De trabajar con tus coger Y a coger Oh, yeah No sé si ya lo enseñé En video Ahí está la firma De mi papá Todos preguntan Que si el cañoncito Que qué onda con el cañoncito Con el corazoncito Que si fue por ponerlo nosotros Pero no, en realidad es que Mi papá se firmaba En todos lados Ya está, ahí la traemos La poderosa Parece que asaltas Ya soy malandro Lo mandé a Disneylandia A que fuera al área de Star Wars Y me trajera un sablazo Yo no quería ir Pues solo mandé a él A que me lo trajera Vamos un día Sí, voy a ir Ya grabamos video Sí Todo el día Marías, estoy bien pedo Subiéndonos al millenario Chocándonos la grúa Uy, chocándonos la grúa Uy, habrán hecho un video Qué bonito Sí, quiero ir Ahí vamos a andar Próximamente Siempre le decía a mi papá Que me gustaba llevarlo al escenario Porque yo siempre lo acompañaba En los eventos que yo iba En los shows que yo iba Yo lo llevaba Al escenario de la mano Para guiarle el camino Entonces me encantaba sentir La emoción en sus manos Donde iba él así Con toda la buena vibra Y ahora voy a subir sin él Pero con toda su buena vibra Y toda la emoción Porque le voy a dedicar Unas palabras bien bonitas Mira de aquí Gracias a Jorge Barba Vamos a darle un aplauso A Jorge Barba Gracias Jesús Garza Burrito Como te decía mi papá Muchas gracias por estar aquí Y quiero agradecer A todos y cada uno de ustedes Yo soy Molina Por los que no me conocen Soy la hija menor de siete Del homenajeado de esta noche Don Ricardo Cañón Y quiero agradecerles A todas y cada una De las personas Que atendieron el llamado Y que están presentes Esta noche Para un homenajear A un grande Y sé que estoy Más emocionado que yo Es que Déjenme los platico O sea No saben la emoción Que yo sentía Cuando veníamos A este mismo lugar Así lleno de gente siempre Y que yo estaba Allá de aquel lado En un rincón Escuchando como le aplaudían Y lo ovacionaban Y se me hace un nudo En la garganta Imagínense Ahorita Imagínense lo que no siento Ahorita Tengo piel chinita Y todo Todo Pero aunque sea Ser un poquito De lo extraordinario Ser humano Que fue mi padre Los detalles Los regalos Que les hacen llegar De verdad que eso Se les agradece No tenemos como pagarlo Muchas gracias Eso es algo que le doy a mi padre Mucha alegría Que lo hacían muy feliz Muchas gracias A todos y cada uno De ustedes Por ser parte de ello Familia 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 Los amo Los amo Los amo Gracias Por ser este soporte Que se tiene entrega De premios Familia La verdad Que si me siento bien afortunada Como si estuviera recibiendo El mayor premio Porque poder dedicar Muchas palabras A mi papá En este escenario Y ante todos ustedes Es una bendición Como no olvidar Cuando le aventaron Un brasier Oye También como olvidar La sutileza Ahora si ya lo puedo decir En ese entonces Me hubiera regañado Como callaba la gente En el show El bien sutil Y bien educado Bien propio Como ahorita escuché Por ahí que estaban Bueno El decía Vamos a Ven A ver Como decía Vamos a desinflar La tienda Vamos a hacer el sonido De una llanta Que se desinfla A las tres Y les contaba Una Dos Tres Y así vamos a permanecer callados Que sutileza El suelo ha dicho Por favor Cáense Que ya va a empezar Cosas Pero él mira Tan educado Él era feliz Hasta tocarnos En las medianitas Él mismo Inmortalizando Inmortalizando Su nombre Y su estilo Al hacer reír Ingeniosamente Con la música Del trailero ¿Ve? ¿Quién no escuchó Esa puntada Que se aventó Él La verdad Voy otra vez Perdón Sí No Yo voy aquí Es que tú Lo imprimiste Machafa Incontables muestras De cariño Lo vieron en la entrada Lo vieron en la entrada Incontables muestras De cariño Que la gente Puso su granito De arena En su colección Mundial De billetes Ahí están Ahí están Los de mi comando Y muy seguramente Los hacía en el baño Eso lo dice No dice Pero Es que cosas Ahorita me le estuvo Moviendo aquí Sí Traía acá ¿Y quién más Que estuvo la dicha En la fortuna De trabajar con él Sus últimos Dieciséis años Cosechando Anécdotas Triunfos Y fracasos Me llama mucho La atención Que fracasos Vienen con mayúsculas Y en rojo Ya mejor Tengo quinto burro Les voy a decir La mitad Saludo Y ustedes La otra mitad ¿Sale? Buenas ¿No? Sí Me da mucho gusto Estar con usted Sí Hoy les hemos preparado Un gran espectáculo Un loca Un loca Tonta Momento de detenimiento Nada más Hacenme chanza Por favor De tocar Una canción Cortita ¿Vamos a que esto Espera? Sí A ver Todos con las palmas Arriba Vamos Arriba Levanten los brazos Para que vuelva Como Monterey Cuando no teníamos Agua Y todos gritando Wey 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 De ustedes, wey, wey, wey Y luego yo, me mandan, me enloquecen De ustedes, wey, wey, wey Pero le van con todo, ¿listos? ¿Listos? Ya me enloquecen Wey, wey, wey Te mandan, me enloquecen Wey, wey, wey Ya me mandan, me entiendan Que me enloquecen Que me enloquecen Vamos a hacer un final espectacular Yo digo Ya está la vida tierra Por vencer el miedo de besarte Y ustedes terminan cantando Ay, wey, wey Pero con todo, ¿listos? Ya está la vida tierra Por vencer el miedo de besarte ¿Cómo dicen? Ay, wey Ay Gracias. A ver, a la letra es una. Una, dos, tres. A ver, pero con todo lo que puedas, pongan manos. A la letra es una, dos, tres. Ahora díganmelo de una manera tierna, romántica, con cariño, güey. Soy, güey, mi carnal, güey, de la Casa de los Cabos de Guadalajara, donde gracias y el miedo a mi papá saboreamos dos tesolados ahí en la Casa de los Cabos. No, 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 no. Digo, ya caí bien con dos personas, pero. Gracias a la letra es un viaje especial hasta acá, güey. Por la peda, güey. Queda el chismón, gracias a la letra. Oye, pues... ... ese que lo mandó? Ah, él, ah, perdón. Claro, ya no son claves de claro, no lo mandó en la Casa de gila. Ven aquí por acá. Donde esté la luz, donde esté la luz bajante, donde me moleste el dolor, mi papá siempre dice, donde esté la luz fuerte para que el gente te vea, y se hicieron encerro arriba que nos salgo. Esa es es que me la mando. ¿Eh? Qué le parece, wey. Qué pasó? Qué el chicala el perfume? Pues no sé, ¿te vayaste? Ajá Hubiera pagado aquí, puñetas, ¿no te hago? Pero claro, ojalá el gobierno, ¿va? ¿Qué haces ahí el gobierno? ¿Qué haces ahí? O sea, tú te levantas y llegas, ¿qué haces ahí? No Pichas envidiosos Amiga, ¿qué hora te gastes tú, güey? Oye, no, bueno, sí te entendí, nomás que no dio risa a tu mamada, pero... Este, chicos, gracias. Ahí está. La otra fuerza, ¿qué se llama? ¡Yo! ¿Quién? ¡Yo! ¡Ay, no te veo qué era! ¡Pum! 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 Levanta la mano, te pienso yo. ¿Eres lo que eres? Ah, tú pues lo ganaste, gracias. ¿Con quién vienes? Con Carlos. ¿Vienen juntos la mesa o están compartiendo? Están compartiendo. ¿Carlos, qué es tuyo? ¿Presta dinero? ¿Qué es tuyo? ¿Los votos? ¡Tinientos! ¡Tinientos de estados! Fue al que te chillaron, vendejo. ¡Precientos mil dólares! ¡Tinientos! 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 ¡Que huelga puro flor! Oye, este... Gracias, gracias, gracias por hacer esa. ¡Volta! 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 ¿Por qué te mandan limones con el tequila, para qué? ¿Por qué te mandan limones con el tequila? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te mandan al pito? ¿Y si eres mamón? ¿Ya te vi más de tequila mi vieja hoy? ¿Para mi papá? ¿Ya? Es que... ¡Fuerzo! Recuerda que cuando me mandara llevándole jato, ¿eh? Siempre a mi mamá le mandaban esto de una madre y creo que no tóxicas, mamá, oye... Yo le decía que era semen, era semen de gorila No, el semen es más ácido ¿Ya? No le daba gusto de volver, yo comí basura, pero semen, ¿no? ¿Quiere que te quiera? ¿Quiere que te quiera? ¿Que te quiera? ¿Que le demos? ¿Tres personas? A ver, ¿vienes desde Tijuana? Este... especialmente al show No, mami... ¿En serio? ¿A qué te dedicas entonces allá? Nada, se vio por puta ¿Pero? No... No, 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 no Ah, sí, simpática Oye, ¿y es tu cumpleaños? ¿El día? ¿Qué día, cuantos años? Ah... Nací en las 12 de la noche entre el 7 y el 8 de octubre Ah, bueno, espérate, vete a bajar esta chingada tu madre Acho que hay mucha rama, hay mucha fila Sí, hay mucha fila Ay, luch suckedi, wey Pero no vamos a tener en la herra MALIGA NANAERA Venga en un... Ay, comence, mi hermano MALIGA NANAERA Temencia, mi hermano Temencia, mi hermano Temencia, mi hermano Temencia, mi hermano Tienes que no me parece no me parece No, wey Tú te vas a poner a agarrar Ponte a agarrar Ponte a agarrar Doña Lupita vino desde Reynosa al show Ponte a agarrar Fueron las de arriba en la cocina Oye, escuché cuando estábamos el pedo del evento Ah no, lo van a poner tu y yo ¿Verdad? Saben como mi papá las admiraba Y saben esa risa y esa como las saludaba Y yo igual Su papita Su papita Dudo mucho, Barba, que vas a aguantar en esa posición Oye, qué padre Era sorpresa Digo, no sé si se vieron ahí Estábamos ahí Aquí estamos en el camerino Jorge Barpa acaba de terminar su show y ahorita me van a enseñar cosas para grabar y luego ya entramos así que ya estamos en la casa de Oscar Nudo Revolución A ver, todos con las palmas arriba Vamos, arriba Levanten los brazos para que vuelva como te veas cuando no teníamos agua ¿Cómo lo dicen? ¡Aleluya!